3, 2, 1, falla a la vez Y muy buena gente que tal como están espero que se encuentren muy pero muy bien Estamos aquí nuevamente en Mesh Arena Y en esta ocasión tenemos videito pero bastante corto en verdad Será un video bastante breve Y es que solo vamos a hablar un poquito acerca de la nueva actualización que fue lanzada el día de hoy Vamos a hablar un poquito de lo que se viene Que igualmente no tengo información confidencial para pasarles hoy información nueva Yo sé lo que ustedes saben y lo que ustedes han visto que se va a implementar en el juego Así que no es nada aquí la gran locura Pero aparte de eso también tenemos un nuevo sorteo en este canal Ya saben como siempre de 10.000 a monedas, 1.000 a monedas por ganador Así que esperense y quédense, tomen asiento y yo que sé Pero hagan algo mientras vamos hablando un poquito sobre eso Hasta que lleguemos al tema del sorteo Así que sí, empezamos con lo primero A ver, se viene el nuevo robot que ya fue implementado al juego Esto ya está en el juego Pasa que aún no ha sido lanzado gente Esto ya está metido porque si ya pide actualizar Es porque todo esto, todos estos cambios, este nuevo contenido ya está en el juego Pasa que todavía no ha sido lanzado, ¿sí? Así que bien, ¿cuándo será lanzado esto? Tampoco lo sé Posiblemente pueda que sea mañana que lo dudo mucho O posiblemente sea cuando termine el evento que hay vigente Y también el pase de batalla Yo me voy por ese lado Yo creo que va a salir esta actualización Será lanzada tipo día martes o lunes Esto no es nada confirmado Son cosas solo mías Y son solo especulaciones mías Pero en fin, como ya les digo Tenemos nuevo robot Orion Ojito, es nuevo robot Este no es Loki Que Loki fue el que nos presentaron en el video de Mech Arena oficial Pero no es este Este es otro robot completamente diferente Es aparte Así que, Orion No hay información sobre él actualmente este día No hay información Pero mañana tengo entendido Que posiblemente lo podamos probar en T-Server Así que, toca esperar y ver que tal este nuevo robot La verdad es que no tengo absolutamente nada de información O lo que hace este robot Porque no lo sé gente Créanme que ahorita mismo estoy bastante ciego Y no sé nada Este robot Ni siquiera sé de dónde salió Pero en fin Cosas de Plarium que nos guardan ahí No sabíamos Al final eso es una gran sorpresa Y yo que sé En fin Tenemos el segundo cambio Que este sí es importante El cambio de Surge Este robot legendario Que sí le hacía mucha falta Una mejora bastante grande Ya que es un robot bastante caro Y que actualmente No vale la pena Pero cuando llegue la actualización Cuando este cambio Ya sea implementado Créanme que puede quedar Bastante fuerte El Surge Y creo que sí podría ya Valer la pena Este robot por fin No voy a hablar mucho de esto Porque ya sabemos Los cambios que se vienen Pero algo que se me olvidó mencionar Es que tendrá sigilo Gente Cuando el robot Se aviente a lo loco Impacte por ahí Pues tendrá sigilo Aparte de todo lo demás Que se Ni siquiera me acuerdo ya Pero le subirán vida Y velocidad Así que sí Tenemos a Surge Más mamadísimo por ahí Que pues está Muy pero muy bien Esta mejora Por otro lado Tenemos las nuevas Armas que ya serán Así de rápido Y aquí ya llegaron Las Gravity Beam Por ahí Son armas que ya se mostraron En el video de Plarium En el video oficial de Plarium Se mostraron un poquito Que son armas De tipo láser Y lo que son capaces De hacer Así que toca esperar A tenerlas en T-Server O yo que sé Para ver Que tan letales son O no Estas nuevas armas Pero sí Tenemos también Hasta aquí Las nuevas armas Que serán lanzadas Como ya dije No sé cuándo Pero ya está Muy pero muy cerca De entrar Todo este nuevo Contenido Y tenemos Otras mejoras Como dice Implantes Hemos mejorado Un poco Los implantes De tamaños De cargador Interfaz de usuario Varias mejoras Como el mensaje De chat De fiebre De cajas Estrellas De ofertas De tienda Etcétera Bueno Bueno Esa es Esa es Toda la información Bueno Todas las novedades Que se han implementado El día de hoy Pasa que como ya dije Como mil veces Ya pero No han sido implementadas Actualmente en el juego Pero falta poco Gente Y bueno Parte de la que han mostrado Ellos Así que nada Gente Hasta aquí la información De los nuevos Que se vienen Ahora pasamos al tema Del sorteo Que será simple Sencillo Como siempre Recuerden que solo serán 10 ganadores A mil A moneda Por cada ganador En fin La palabra clave Como siempre Será A monedas Y pues solo tienen que dejar Su comentario Con su ID Como lo están viendo Y la palabra clave Como ya mencioné A monedas Así de simple Y ya estarían participando En este sorteo Les deseo Muchísima Pero muchísima suerte A todos Nos vemos En un próximo video O directo Como siempre Y Adiós